Buenas tardes, es un placer estar con todas y todos ustedes hoy. Lamento mucho que no pueda estar allá con ustedes charlando cara a cara, frente a frente, cuerpo a cuerpo, pero le quiero agradecer a las y los organizadores del evento, particularmente a Gerson Albuquerque por la gentil invitación. Ojalá que en el futuro pueda tener la oportunidad de verlos personalmente, pero bueno, ahora más bien quisiera tomar ventaja de la tecnología para poder compartir con ustedes algunas ideas sobre trabajo que he desarrollado recientemente y trabajo que he presentado justamente este verano pasado en la escuela de Decolonizing Power and Knowledge en Barcelona. Hay un grupo de estudiantes y activistas que vienen cada verano a Barcelona a discutir los temas relevantes a la colonización, a la colonialidad y a la descolonización. Entonces, allí pues he empezado a experimentar con varias ideas y eso es lo que me gustaría ofrecerles hoy alrededor del tema de la tragedia metafísica en la modernidad. La colonialidad como una tragedia metafísica en la modernidad. Y entonces, de hecho, más bien, más que tragedia, también he pensado en el concepto de catástrofe. La colonialidad como una catástrofe metafísica. Y un poco lo que quiero hacer con el concepto de catástrofe metafísica es llevar la discusión de la colonialidad al terreno de la filosofía más centralmente, más allá del terreno del estudio, digamos, social. Sí, manteniéndolos en relación. Pero hay varias razones por las cuales me parece que la contribución, que la filosofía tiene algo que contribuir a este debate para ayudar a aclarar los conceptos y las áreas de análisis. Entonces, voy a cubrir eso. Voy a hacer un resumen que el archivo resulta muy grande de vídeo y quizás no lo puedo mandar si es muy grande, pero le voy a presentar lo esencial y ojalá pueda hacerlo en persona. Pero si no, aquí le mando el resumen. Primero que nada, ¿por qué colonialidad? ¿Por qué colonialidad? Y a lo mejor para el público presente, eso no es una pregunta porque todos coincidimos que las relaciones coloniales han perdurado por siglos y que no se eliminan al haber obtenido la independencia. Independencia no es lo mismo que descolonización. Y la relación colonial, política, social, no es lo mismo que colonialidad. Tal como dice Aníbal Quijano, la colonialidad se debe entender más bien como un patrón de poder, al menos, para empezar. Entonces, decimos que en los últimos 500 años hemos vivido un mundo moderno, pero ese mundo moderno también ha sido colonial, ha sido constituido por fuerzas y relaciones coloniales que se forjaron durante los momentos de colonización y la expansión europea alrededor del mundo. Y esa expansión llevó a que se sedimentaran relaciones sociales y de poder que han continuado hasta hoy. Entonces, el asunto, el tema del llamado descubrimiento y colonización de las Américas, es todavía, es tan importante quizás como lo fue hace 400 años atrás, en un sentido. Porque todavía vivimos en un mundo, un universo de significado que se abrió con esa gran, esa gran, digamos, revolución epistémica, geográfica que ocurrió entonces. Uno de los cronistas del llamado descubrimiento, decía que el descubrimiento de las Américas era, segundo, o le seguía en orden de significado, al primero, la creación del mundo, luego el nacimiento de Jesucristo y su resurrección. Entonces, descubrir, el encontrar todo este territorio y todas estas gentes, o estos cuerpos andando, porque para ellos no era claro que eran gente, pues era algo tan significativo, era algo que le cambiaba sus esquemas tan radicalmente, que lo comparaban con la misma llegada de Jesucristo y la aparición misma del entonces del cristianismo, luego de eso. Y eso es un testimonio de la época que deja ver el impacto que tuvo. Eso para nosotros hoy, a veces, ya estamos acostumbrados a escuchar de este tema, y nos parece que fue quizás un evento entre otros, pero no hay que olvidar que fue realmente un giro, un giro intelectual, un giro en términos de relaciones prácticas, laborales, humanas, un giro en el conocimiento, un giro en múltiples niveles, en múltiples niveles, que abrió muchas puertas, puertas al empiricismo, puertas al racionalismo, que al fin y al cabo, ese descubrimiento llevó también, militó contra el cristianismo mismo, porque ninguna de las revelaciones anteriores o de los grandes libros de antaño, ni los padres de la iglesia, por decirlo, pudo conocer ese mundo de antemano, y fueron las ciencias, una antropología moderna emergente, las ciencias naturales, y otras campos de conocimiento que vinieron a, se legitimaron en el proceso de entender este llamado nuevo mundo. Entonces, es muy significativo. En la universidad, por ejemplo, hoy esas ciencias, esas facultades de ciencias, de conocimiento, la que está dividida la universidad, reflejan de hecho campos de conocimiento que obtuvieron su legitimización en esa comprensión, ese cambio de paradigma de la autoridad eclesial a la autoridad científica, y esa ciencia ganó ese respeto, y la ciencia social también ganó en gran manera su respeto a partir del estudio de ese nuevo, de este llamado nuevo mundo, y expandiéndose a otras áreas. Empezando quizás con la antropología, y los mismos cronistas del siglo XVI se pueden ver en parte como los primeros antropólogos. Así que todavía vivimos en ese mundo, ¿no? Eso es algo muy importante para este tipo de autorización que intento hacer. Ahora, ¿por qué hablo de relación metafísica o de catástrofe metafísica? ¿Y a qué me refiero con metafísica? Aquí estoy en diálogo con el trabajo de Manuel Levinas y de Franz Fanon, ¿no? Sobre todo, para Levinas planteaba la metafísica, y en un sentido tradicionalmente se entiende la metafísica, digamos, como el entendimiento o el intento de entender a lo que está más allá de lo físico, más allá de lo que podemos percibir o tener acceso a través de los sentidos. Es un más allá. La metafísica es un más allá. Un más allá que a veces se interpreta como religioso, espiritual, como un más allá de otros seres, pero también puede ser un más allá, digamos, de principios regulativos de la realidad o un más allá de conceptos lógicos también. Entonces, en el sentido en que lo utilizo, me refiero al más allá que es parte constitutiva de la humanidad del humano y es un más allá de encontrar a un otro más allá de uno, a una otra, digamos, persona. Esa otredad radical más que, digamos, el universo o la luna o el sol o otra cosa. Esa alteridad radical que nos encontramos no es otro, sino justamente el otro humano. El otro humano como un ser distinto y completamente fuera de mí. Un ser que no puedo incorporar en mi lógica de conocimiento, que no puedo predecir por completo, que siempre escapa a mi comprensión. En ese sentido, el otro humano está más allá de mí. Y para el trabajo de Levinas, por ejemplo, se entiende ese más allá como teniendo un rol en el mismo desarrollo y aparición del sujeto consciente. De tal forma que el otro no es solamente un sujeto o un objeto empírico, es también la otredad misma del otro juega un rol en que yo pueda descubrirme y pueda emerger como sujeto. Entonces, un poco el planteamiento que quiero poner en la mesa es que la colonialidad, este universo de sentido y patrón de poder que emergió en el siglo XVI, a fin de cuentas lo que intenta es socavar la constitución metafísica del sujeto humano. Así que el sistema civilizatorio moderno ha investido y ha existido digamos con esta apuesta a fin de cuentas en contra de esta relación metafísica limitando los encuentros y traicionando los encuentros entre sujetos que se experimentan como yos y otros y otro afuera de ellos. Entonces, la mirada colonial es una mirada que milita, que va contra la relación metafísica misma. Esto se puede desarrollar en muchas formas y habré que desarrollar en muchas formas pero le presento la base. Entonces, ¿cómo esto se relaciona con el trabajo de Aníbal Quijano sobre la colonialidad del poder, por ejemplo? Ustedes quizás conocerán que para Quijano la colonialidad del poder es un patrón de poder mundial constituido por dos ejes principales que son el capitalismo mundial, la relación capitalista de trabajo por un lado y la idea de raza por otro. Y para Quijano es muy claro que ningún elemento es más fundamental que el otro sino que ambos han entrado conjuntamente a conformar lo que llamamos la colonialidad y que se convierte en un elemento central sino el más central en la constitución del mundo moderno. Entonces, está capitalismo, está raza, está integrado y afecta múltiples áreas de la existencia subjetiva y social. Afectan el trabajo, el área del trabajo, el área de la autoridad y del Estado, el área de la subjetividad con el conocimiento y el área de las relaciones de género, relaciones sexuales también. Para Quijano también el capitalismo lo ve como una heterogeneidad estructural, una heterogeneidad estructural, es decir, un campo donde hay todavía distintas relaciones laborales, la dominante es la capital, pero no abarca por todo, todas las relaciones del trabajo. Y por otro lado está esta idea de raza, de la inferioridad, de ciertos sujetos con respecto a otros, que altera todas las relaciones sociales y también hasta geopolíticas. Estamos hablando de dos fenómenos de una gran envergadura, un gran impacto en el orden social. Y que para Quijano ambos de alguna forma son nuevos. El capitalismo no era nuevo, pero esa expansión sí lo fue. Y la idea de raza no era que necesariamente ocurrió por primera vez en ese momento, pero también fue en el momento del llamado descubrimiento y conquista donde se asentó y se propagó y se convirtió en eje central de un sistema civilizatorio lo que antes no había ocurrido en la humanidad. En ese sentido estamos hablando de la generación de nuevas relaciones sociales y nuevas ideas sobre lo humano. Entonces una de las preguntas que se hace cuando uno entra en diálogo con el trabajo de Quijano es la relación entre raza por un lado y capitalismo cuál es primero de los dos la idea de raza surge primero y lleva a la expansión del capitalismo o será el capitalismo que surge en relaciones de trabajo que son las que producen ciertas justificaciones y ciertas ideologías que son de raza como dije yo creo que para Quijano ambas son igualmente fundamentales y no vale la pena en realidad pensar que uno puede atribuirle más originalidad al área del pensamiento de la ideología o al área del trabajo sino que en él y yo creo que esto es también parte de la originalidad o parte de la complejidad de las relaciones coloniales que se dieron a partir de finales del siglo XV que al final las dos cosas trabajo relación laboral e idea de organización social iban fuertemente conectadas y aceleradas había cambio en el trabajo y cambio en las ideas muy seguido era un momento de cambio acelerado en ambos lados y fue esa digamos relación entre o ir y venir entre la idea y la práctica la que fue generando lo que llamamos la colonialidad creo que se puede trabajar con esa idea de no tener que encontrar un principio único del cual todo surge creo que Quijano hace eso claro me parece que por ahí va su perspectiva lo que no es tan claro o quizás no tan satisfactorio por completo es como entender la idea de raza en relación a otras ideas como género u otras formas de desigualdad entonces ahí es que me parece que también la idea de la catástrofe metafísica puede ayudar porque es una forma también de ayudar a acercarse a la a esta pregunta de otra forma ¿no? porque la tendencia sería uno pensar que bueno se trata de la raza y el racismo pero no solamente la raza y el racismo sino del género sexualidad entonces uno tendría que ser una quizás algo citar todas estas diferencias y yo creo que la idea de catástrofe metafísica intenta llegar a lo crucial lo crucial que hace la raza particular en el mundo moderno y que también hace las relaciones de género que cambien el mundo moderno y otra forma de dominación y explotación entonces lo que propongo es que se vea digamos no solo acercarse al tema no mirando tanto a a la raza sino enfocarse en el tema o más bien tematizar el tema articularlo proponerlo en términos de la naturalización de diferencias humanas e interhumanas naturalización de la diferencia y particularmente una naturalización jerárquica y ontológica digo no una naturalización ontológica sino una fijación ontológica de esas diferencias y que al fin y al cabo esta digamos naturalización de la diferencia humana que es justo lo que está en el centro de la catástrofe metafísica es justo lo que le quita a los seres humanos el atributo de aparecerse como otros más allá de uno mismo esa ese poder de naturalizar la diferencia ocurre primeramente en tres aspectos el primero es el aspecto del cuerpo como el cuerpo queda entendido de forma distinta y como el cuerpo se ve como la zona donde se puede detectar inferioridad o superioridad el cuerpo la catástrofe metafísica ocurre en gran medida a partir de una transformación en la forma en que el cuerpo es percibido y aparece cuerpo es uno una segunda es la espiritualidad y la espiritualidad en el sentido no de que hay un alma tal y como lo entiende desde la perspectiva cristiana sino de que hay una de que el ser humano hay una dimensión así como hay un cuerpo también hay una dimensión en que el ser humano se contacta con lo otro tiene relación con lo otro y lo otro puede ser un otro ser humano algo que realmente es radicalmente no uno mismo entonces o puede ser lo divino si hay esa creencia entonces una de las primeras formas en que los indígenas fueron sufrieron de esta catástrofe metafísica fue cuando Colón por primera vez los observa y dice que parece que estos sujetos no tienen religión es decir no tienen esta espiritualidad no tienen una forma de relacionarse con Dios que de una perspectiva cristiana es el sumo otro el otro más otro de todos los otros cuando Cristóbal Colón dice el indígena parece no tener religión está diciendo también parece no tener esa dimensión metafísica para conectarse con un otro y eso justamente es lo que en ese mundo se veía como más particularmente humano esa habilidad de entrar en relación con el otro más otro que otro que era Dios entonces ahí ocurre también eso es un elemento de la catástrofe metafísica en la observación del cuerpo en la lo que la observación en cuanto al espíritu o la espiritualidad de sujetos y el tercero es la lengua porque saben bien que también se utilizó temprano la idea de que a los indígenas de las américas muchos no tener la escritura alfabética no tener la escritura alfabética sino utilizar otras formas de comunicación entonces se les dio de alguna forma como bárbaros se les clasificó como bárbaros como en realidad menos humanos unos bárbaros se les decía porque no tenían ese nivel de comunicación ese cuerpo espiritualidad y comunicación eran tres dimensiones donde se juega la relación yo y otro que la colonialidad impactó y alteró de forma muy radical y es esa alteración radical la que se encuentra debajo de lo que llamamos raza y racismo debajo de lo que llamamos sexismo debajo de relaciones digamos homofóbicas y otra forma de natural la diferencia humana entonces en ese sentido habría que hablar no tanto de raza sino de esta catástrofe metafísica y si fuera así también habría que pensar que la descolonialidad tiene que ver con la superación de esta catástrofe la superación de la catástrofe metafísica entonces la descolonialidad no es en el centro una cuestión de un movimiento social aquí o otro allá movimientos empíricos que sí son muy importantes pero hay que captar también que se trata de la generación productiva de otras formas de entender el cuerpo entender la espiritualidad y entender el rol del lenguaje y la lengua entonces la descolonización la descolonialidad se puede ver como una forma de explorar explorar distintas relaciones algunas de las cuales ya existen han existido siempre otras de las cuales surgieron en el proceso de resistir el colonialismo y otras de las cuales han surgido y seguirán surgiendo en la relación misma entre los colonizados mismos entre los sujetos a nivel de cuerpo la corporalidad a nivel de la espiritualidad y a nivel del lenguaje entonces lo que quiero poner en la mesa hoy es cuando comienza este congreso es explorar la medida en que se encuentran elementos para repensar el cuerpo para repensar la dimensión espiritualidad de lo espiritual que es muchas veces dejada al lado en el ámbito académico y vista puramente como algo religioso tradicional etc y se puede ver mucho más allá de eso y obviamente la relación del lenguaje y el significado y la comunicación y atendiendo estas tres áreas pensando también la colonialidad no como una dimensión de poder y dominación sino también como la colonialidad dentro de la esfera del ser y la esfera del poder y quizá eso es algo que podemos discutir más a el tiempo y esto resulta exitoso muchas gracias 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 Gracias.